La envidia de que no haya sido así o no? Yo era pequeño, mi hermano le cayó la mano. ¿Qué ha contestado usted aquí? Pues yo voy a decir lo mismo. Usted también es una buena amiga. Y aquel hombre de los platillos tiene una voz. Cada insulto del PP va a tener todos los días una idea útil para los andaluces como respuesta. La de hoy es la siguiente. A partir de enero, pequeños y medianos empresarios de Andalucía podrán obtener de la Junta préstamos y avales para mantener su negocio, ya que eso figura en los presupuestos. Y por lo tanto, vamos a hacer que ahora que no circula el dinero, ahora que no hay financiación empresarial, la Junta apoye al pequeño y mediano empresario. Eso es lo que yo tengo que decir a un insulto del PP.